¡Hola amigos de TotalMotorTV! Esta tarde hemos venido a hacer una visita a MOU, una tienda que hace muy poquito que ha abierto en Barcelona. Es una tienda multimarca y estamos con Xavi. Hola Xavi. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, queremos que nos cuentes un poquito qué es MOU. MOU, que cuelga de Grupo Qualis, está especificada en motos eléctricas. Trabajamos 100% en movilidad eléctrica de moto. Arrancamos con dos marcas. La primera fue CERO y RAI, que son los pilares fundamentales de concesión. Y luego implementamos diferentes marcas. Entonces, basándonos en una serie de parámetros que marcamos de un principio de trabajo, hemos ido buscando marcas que cumplan nuestros parámetros para implementarlas y distribuirlas en Barcelona y algunas en toda la provincia de Barcelona. Perfecto. Yo veo muchísimas motos. Entiendo que hay motos aptas para cualquier público, ¿verdad? Tenemos ese ciclomotores con diferentes gamas. 125, que son las estrellas de ventas de moto eléctrica, con varios modelos, con diferentes prestaciones, precios y calidades. Y luego ya pasamos a moto grande, que tenemos representación de cero, y Pursan, que luego veremos cómo es, que es una moto muy especial. ¿Y dónde está ubicada la tienda? ¿Y qué servicios ofrecéis aparte de venta? Pues mira, estamos en la calle Comptador Jell, 165, en el centro de Barcelona. Próximamente nos mudaremos a la calle Numancia, con barques de Semenat, seguramente antes de que acabe el año. Y tenemos tanto servicio de venta, tenemos pequeños servicios de boutique con cascos y, por lo senta, un taller para hacer reparaciones, mantenimientos, averías, cualquier cosa que haya con motos eléctricas. Xavi, a ti te conocíamos ya porque habíamos probado contigo motos japonesas. ¿Qué te ha hecho cambiar de moto de combustión al mundo eléctrico? Bueno, tengo que decir que, de un principio, el cambio al vehículo eléctrico choca un poquito y cuesta un poquito de entrar en la onda del mundo eléctrico. Pero una vez que te metes dentro las pruebas, las vives y ves cómo funcionan, te olvidas de todos los problemas que... Es que no tiene cambio de marcha, es que no tiene embrague... Todo esto son tonterías. Las motos eléctricas son una pasada. Son súper finas, no vibran, no hacen ruido, no imiten ningún tipo de olor. Son motos totalmente especiales y que, además, implican un ahorro económico importante en el desplazamiento diario. Pues Xavi, aunque os vais a mudar dentro de poquito, ¿nos haces un recorrido, te parece, y nos enseñas todo lo que hay? Pues explico un poquito. Mira, tenemos las Ceros, aquí en exposición. Son las motos desde Nackets, Mototrail, incluso en Supermotard, con homologaciones de todo tipo, de carné A1B, de carné motor grande, 110 caballos, 44 caballos y un poquito de todo. Luego tenemos scooters interurbanos como la Nerva, que usan las baterías de la marca BYD, que es un fabricante asiático de baterías líder mundial en baterías de litio-ferrofosfato, que son ecológicas y tienen un ciclo de vida muy largo. Luego tenemos una pequeña colaboración con Covex, que tiene un modelo Schavel, que es un modelo icónico de Alemania. Como la Scuba en Barcelona, pues allí en Alemania la Schavel es un modelo icónico. Y decidimos traerla para probar que tal funcionaba, que es una moto muy especial. Luego están las Pursans, que es una moto muy romántica. Esto viene de la Voltaco Pursan de hace casi 40 años. Y bueno, el CEO de la empresa decidió registrar la marca Pursan y producir un vehículo eléctrico con la idea de aquella antigua Voltaco Pursan, que es una cosa muy chula. Luego tenemos nuestra estrella, que es la RAE, que es una moto, un scooter de tipo interurbano muy prestacional. Tiene una autonomía fantástica, tiene prestaciones equivalentes a un 400, incluso un poquito más. Unas buenas capacidades de carga. Una moto muy divertida a nivel dinámico y que estamos viendo muy bien además. De aquí pasaríamos en todo caso a Torroc. En Torroc tenemos una única moto que se vende en 50 y 125, son idénticas, con prestaciones urbanas. Es una moto mucho más económica, por ejemplo, que una RAE o con una Nerva, que es una moto poste de ciudad, pero con dos opciones de 50 y 125. Y luego tenemos la gama infantil de las Torroc, que son una pasada, las dos niños, que tenemos desde la trial en versión 1 y 2, de niños desde 4 a 7 años y de 6 a 11 años. Tenemos la Supermotard, también en 1 y 2. Y allí en la escaparte la otra, la Motogross, que es la otra que tenemos de Torroc Kids, que es lo mismo, en versión 1, versión 2, para diferentes niños. Recientemente se incorpora también con nosotros Sigway, que tiene modelos muy chulos. Tiene la B110S, que esto es un scooter urbano para gente que viene del mundo del patinete, de la bicicleta y quiere algo muy pequeñito y económico, ligero, para moverse por la ciudad. Incluso autocaravanas o para llevar en según qué sitios. Y hay modelos también ya scooter, como es la E125S, que esta es la versión de dos baterías, que es un ciclomotor con 110 kilómetros de autonomía, que está muy bien. También esta versión de una sola batería con 55 kilómetros de autonomía. Son scooters urbanos, para gente que empieza en el mundillo de la moto o que quiere simplemente moverse por la ciudad de forma económica. Y de aquí ya pasaríamos a otra marca que tenemos, que están ahí atrás, que son las Ascols. Tenemos zona de pruebas de motos cero. Luego tenemos también las Ascols, que es un scooter que conoceréis seguramente mucho porque las conocidas Kultra de Barcelona, de motosharing, son estas. La gente no las conoce como Ascols, sino como Kultra. Y nosotros tenemos la distribución de esta marca en Cataluña. Y bueno, es una moto que es muy fácil de llevar, muy ligera, muy manejable, en un estilo muy parecido a la Torrot, pero con un poquito más de robustez de funcionamiento. Por eso se usa mucho en pizzerías, motosharing, estos sitios. ¿Y son ambas cilindradas también? Hay en 50 y 125, pero por no tener tanta gama de un mismo modelo, solo llevamos la 125. Pero si un cliente nos pide el ciclomotor, lo podemos traer sin ningún tipo de problemas. Y aprovechando que tenéis taller, cuéntanos un poco el mantenimiento de estas motos, ¿qué hay que hacerles, qué les hacéis vosotros? Pues bien, el mantenimiento de la moto eléctrica la verdad es que es muy básico. Hay que revisar, básicamente, neumáticos y frenos, que es el consumible más habitual de cambiar, y luego hacer chequeos de estado de la batería, de funcionamiento general, que no tiene gran cosa que hacer. De hecho, el mantenimiento de la moto eléctrica es muy inferior al de la moto de combustión, porque no tiene piezas que hayan que sustituir, bujías, aceites, no hay nada de nada. Pues oye, algo que a mí me gusta mucho, que alguna he visto ya que me ha gustado, ¿tenéis motos de prueba? ¿Se pueden probar motos? Tenemos motos de pruebas, de la mayoría de modelos que tenemos, de la RAI, tenemos de la ASCOL, tenemos de cero, mucha de la gama de cero, tenemos Torrot, al final tenemos que dejar probar las motos porque es súper importante que un cliente la pueda probar antes de poder decidirse el cambio de combustión eléctrico. La prueba es fundamental. Pues Xavi, cuéntanos un poco, la gente que quiera probar motos, ¿cómo tienen que contactaros? Pueden hacerlo por nuestra web, mov.eco, acceder a la lista de prueba de motos y agendar una cita para probar la moto que quieran de cualquier marca. Perfecto, pues yo voy a dar una vueltita, voy a ver cuál es la que más me gusta y muchas gracias por atendernos, por mostrarnos toda la tienda y a vosotros, atentos porque vamos a hacer más visitas aquí, a probar más motos. Nos vemos en el próximo vídeo y mucha potencia en este caso. ¡Gracias!